A ver Fede, tirate una... En la Paloma, en la Paloma Beach Este... Nada, estábamos tocando el hinder en un lugar donde le tocamos con la Triple Edson Hasta el punto de que cerraron el boliche el otro día que tocamos El último show que hicimos en el hinder Closionaron el boliche por ruidos molestos Estaba lleno de gente y tuvo boliche, pero se nos complicó con el tema de la política Y no sé, cerraron el lugar Después lo abrieron a los dos días, pero bueno Pudimos cerrar un boliche, que eso no es menor para una banda, eh Cerrar una banda de rol, cerrar boliche Olga, saludos Vamos a... Al hinder a tocar y nada, nos dice, estamos haciendo una prueba de sonido A la tarde, que sale siempre la prueba de sonido a la tarde Y viene Olga, que es la dueña del hinder Y nos dice, mira, hay un muchachito que toca la armónica Este... Toca la armónica y tal, y siempre hay un muchachito que toca la armónica, no? Y siempre hay muchachito que toca mal la armónica, no? Eso es real, porque yo también agarro la armónica y se toca la armónica Todos tocamos la armónica Todos en el barrio tocamos la armónica Entonces, bueno, era un compromiso, porque conocíamos a Olga Fede, muchachito, cocinado ahí, bueno, dale, este... Mándalo el pibe Y aparece el nene, el Fede, este... Aparece el Fede con su armónica, vestido de cocinero, no? Estabas en el detardo? Todavía no, si? Ya estabas... Y arrancó a tocar y fue impresionante Nos cambió toda la visión de la armónica que veníamos teniendo Hasta el día de ese que tocamos con él El último blues Me contaron que te fuiste Que ya, que ya no te veré más Me contaron lo que hiciste Yo sabía cómo estás Me duele Y no me di cuenta Y no te pude ayudar No, 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 no Hablamos mucho de eso Vos no pudiste para no Para mí todo es un cuento Para mí que no es verdad Para mí que no te fuiste Para mí que estás acá No te vas, no No, 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 no Y en sí Te van a parar No te viste No te viste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 para mí que no te fuiste, para mí que estás aquí, no, no te vas, no. Para mí que no, que no te vas, no, 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 no te vas, no, no. Hablamos mucho de eso. Hablamos mucho de eso. Hablamos mucho de eso. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.